La vida secreta de los canarios, hogares y curiosidades. ¿Sabías que los canarios no sólo son populares por su canto melodioso? Estas aves encierran secretos fascinantes que te sorprenderán. ¿Te gustaría descubrir más sobre ellos? Los canarios, famosos por su canto y belleza, son una de las aves domésticas más queridas. Originarios de las Islas Canarias, su popularidad ha crecido enormemente. En libertad, prosperan en hábitats variados, desde bosques hasta áreas costeras. Prefieren climas cálidos y templados, donde encuentran abundante alimento y refugio. Se encuentran principalmente en las Islas Canarias, Madeira y Azores. Sin embargo, han sido introducidos en otras partes del mundo, adaptándose perfectamente. Sorprendentemente, también se han adaptado a entornos urbanos. Pueden vivir en jardines y parques, demostrando su capacidad para prosperar en diferentes entornos. Construyen sus nidos con meticulosidad, buscando lugares seguros y protegidos. Prefieren áreas elevadas donde puedan evitar depredadores. Su habilidad arquitectónica es sorprendente, creando estructuras resistentes y acogedoras. Para sus nidos, utilizan una variedad de materiales naturales. Entre ellos se encuentran hierbas, ramitas y plumas. También pueden incorporar otros elementos que encuentren en su entorno inmediato. La ubicación de los nidos es crucial para los canarios. Optan por ramas altas y frondosas de árboles o arbustos densos. La protección y seguridad son factores determinantes en su elección. En su dieta, incluyen una mezcla de semillas, frutas y vegetales. En la naturaleza, buscan alimentos variados que les proporcionen los nutrientes necesarios para su bienestar. Muestran preferencias claras en su alimentación. Las semillas de alpiste son un básico, pero también disfrutan de manzanas, zanahorias y hojas verdes. Su dieta es diversa y equilibrada. Tienen hábitos alimenticios interesantes. Se alimentan de manera meticulosa, seleccionando cuidadosamente las semillas y frutas que consumen. Su preferencia por ciertos alimentos varía según la estación del año. La esperanza de vida de los canarios varía. En libertad, suelen vivir entre 5 y 10 años. En cautiverio, con cuidados adecuados, pueden alcanzar hasta 15 años de vida. Factores como la calidad de la alimentación, el entorno y la atención veterinaria influyen en la longevidad de los canarios. El estrés y las enfermedades pueden reducir significativamente su esperanza de vida. Un dato curioso sobre los canarios es que originalmente fueron utilizados en minas para detectar gases tóxicos. Su sensibilidad a cambios en el aire los hacía perfectos para esta tarea. Su canto es melodioso y variado. Los machos suelen cantar más que las hembras, usando su canto para marcar territorio y atraer parejas durante la temporada de reproducción. Los machos suelen tener un canto más melodioso y variado, mientras que las hembras son menos vocales. Además, los machos suelen tener colores más vibrantes y plumaje más brillante. Durante la reproducción, los canarios construyen sus nidos con cuidado y la hembra pone entre 3 y 5 huevos. El periodo de incubación dura aproximadamente dos semanas. Para cuidar canarios en cautiverio, es crucial proporcionarles una jaula espaciosa, una dieta equilibrada y agua fresca. También necesitan estímulos, como juguetes y perchas, para mantenerse activos. Los canarios han tenido un impacto significativo en la cultura, simbolizando alegría y libertad. Su canto ha inspirado música, poesía y arte a lo largo de la historia. Invitamos a compartir tus experiencias con canarios y a suscribirte al canal para más contenido sobre estas fascinantes aves. Tu participación enriquece nuestra comunidad.